¿Cómo están señores? Iniciamos la última crónica de actualidad de Campo de Criptana por esta semana en las noticias de Mancha Centro Televisión y viernes 17 de febrero. Y empezamos hablándoles de medio ambiente y concretamente de las últimas actuaciones que desde la Concejalía de esta área se están impulsando en el municipio, ligadas en su mayoría a la poda de aligustres y árboles en altura. Unas acciones a las que además se suman otras iniciativas de mantenimiento y limpieza de espacios públicos como el Parque Canino. La Concejalía de Medio Ambiente sigue intensificando las acciones para mejorar las zonas verdes y los espacios naturales de la localidad. Tras finalizar la poda de aligustres del municipio buscando sanear estas especies, evitar la aparición de posibles alergias relacionadas con sus hojas y dar cobijo a los nidos de las aves autóctonas, las acciones se centran ahora en las incidencias relacionadas con los árboles de mayor altura y que los propios vecinos realizan a la Concejalía a través de la aplicación Línea Verde. Llega la época de atender a diferentes incidencias que plantean los vecinos, árboles que les causan en sus casas algún tipo de, no podríamos decir daño, pero sí de inconveniente como pueden ser ramas que están encima de tejados, que pueden lodar canalones y demás, o otra serie de acciones que tienen que ver con que al transitar por diferentes acerados del pueblo, al estar tan bajos, pueda conllevar que el vecino no pueda andar bien. Entonces, en esta época, ya una vez habiendo acabado con los aligustres, llega el momento de proceder con árboles que podremos decir que son de gran porte y entonces ya hay que sacar otro tipo de maquinaria. Precisamente relacionado con esta aplicación, UCENDO volvía a animar a los vecinos y vecinas a descargársela para una mejor comunicación con el ayuntamiento. En este sentido, Concejal solicitaba calma a aquellos que hubieran hecho alguna reclamación y todavía no hubiera sido atendida, ya que todas no son fáciles de solucionar. Viene que algún vecino posiblemente me esté oyendo y estará diciendo, pues yo tengo una solicitud sin atender X tiempo. También puede pasar, hay solicitudes muy fáciles de atender, hay solicitudes que son complejas de atender. Entonces, siempre pedimos también que el vecino, en la medida de lo posible, pues tenga un poco de calma. Una herramienta muy útil para dar cobertura a las demandas ciudadanas y que en muchas ocasiones se ligan a las temporadas propias del clima. En otro orden de cosas, UCENDO destacaba la gran labor de colectivos como Criptan Animal o Colonias Felinas, con animales que por ley se encuentran amparados. En este sentido, el concejal del área hacía relación de algunas de las acciones desarrolladas por el consistorio o del método que Colonias Felinas estaba llevando a cabo para un control exhaustivo de las mismas. Pues en breve se van a colocar cartelería en diferentes parques y zonas del pueblo que tiene que ver con la recogida de los excrementos de los perros y que vayan atados, que es de normativa. También se van a lanzar ciertos carteles que tienen que ver con la ubicación de donde tenemos Colonias Felinas. Colonias Felinas que desde aquí decimos que están por la ley ahora mismo amparadas. Se ha hecho y se está haciendo un trabajo enorme por parte de la Asociación Colonias Felinas con marcar dónde está cada colonia, con ponerles la comida exacta que tienen que tener, no de más, con poner bebederos, con poner también zonas para que se puedan refugiar los felinos. Y se está haciendo con ellos el método CES, que para el que no lo sepa, pues bueno, se trata de capturar al animal en su entorno, esterilizarlo, damos también la gracia de aquí a los diferentes veterinarios que colaboran con la asociación y luego se vuelve a retornar, se suelta en su nicho, en su colonia. A este respecto, Ucendo solicitaba a los vecinos no poner de comer en cualquier sitio, ya que no es bueno para el control de dichas colonias que pueden verse diseminadas. Finalmente, Ucendo habló sobre algunas de las actuaciones acometidas sobre el Parque Canino en la actualidad en proceso de mejora e higienización. Se puso estos tiempos de atrás iluminación más potente, estaba escasa, también continuamente se está revisando todo el vallado perimetral y todo lo que tiene que ver con hierbas también en el perímetro para que esté lo más limpio posible. También se colocó cartelería nueva, es un pequeño reglamento de uso del Parque Canino y precisamente ahora lo que se está haciendo ha sido que se ha raspado toda la superficie del Parque Canino para poner tierras nuevas y que esa contaminación que existe por el continuo uso de los excrementos, del pis del perro y demás, pues que bueno, que por lo menos lo podamos acondicionar de la mejor forma posible. Unos trabajos en los que agradeció la implicación del personal municipal, siempre muy limitado, pero que en todo momento predispuesto a llevarlo a cabo de manera eficiente. Y recuerden que tienen hasta el lunes para inscribirse en el curso de nuevas tecnologías que el Ayuntamiento y la empresa Cepsa promueven dentro de su programa Digital Experience. Dirigido al tejido empresarial, la formación online y presencial comenzará a partir del próximo mes de marzo. Les damos toda la información. El Ayuntamiento de Campo de Criptana y la empresa Cepsa, a través de su programa formativo Cepsa Digital Experience, tiene abierto el plazo de inscripción para participar del curso gratuito de iniciación a las nuevas tecnologías digitales dirigido al tejido empresarial y a profesionales del ámbito rural e industrial. Con 16 horas de duración, el proceso formativo se iniciará el próximo 6 de marzo y se desarrollará en horario de tarde durante los meses de marzo y abril. Los participantes no será necesario que cuenten con ningún conocimiento tecnológico previo y la modalidad del curso será online con dos sesiones presenciales a la apertura y clausura del mismo. Las inscripciones pueden tramitarse de manera online a través de la página web campodecriptana.es y para cualquier duda sobre la formación pueden realizar su consulta al mail digitalexperience.com. El plazo para inscribirse está abierto hasta el próximo 20 de febrero. El Gobierno de España ha puesto a disposición de las personas con bajos ingresos una ayuda de 200 euros la cual podrán solicitar siempre y cuando cumplan con los requisitos de la convocatoria que a continuación les referimos. Tienen hasta el 31 de marzo para poder acceder a estos incentivos. La Agencia Tributaria ha habilitado en su web el formulario online con el que da la posibilidad a todos los posibles beneficiarios de solicitar la nueva ayuda de 200 euros para personas con bajos ingresos y patrimonio. De esta manera los solicitantes tendrán hasta el 31 de marzo para tramitar la ayuda que podrá hacerse efectiva tres meses después de su solicitud. En el formulario tan solo será necesario cumplimentar los datos identificativos y domicilio del solicitante y de las personas con las que convive en el hogar así como un teléfono de contacto y el número de cuenta bancaria para hacer efectivo el pago de la ayuda. Toda la información necesaria en relación con este trámite así como la propia vinculada a la ayuda de los 200 euros se recogerá también en folletos y vídeos explicativos que se publicarán en la web de la agencia y todo ello se complementará con carteles informativos en las zonas de atención al público de las oficinas en todo el territorio. La ayuda se concreta en un pago único de 200 euros para trabajadores por cuenta propia o ajena y beneficiarios de la prestación o subsidio de desempleo en 2022 que el pasado año no superasen los 27.000 euros brutos de renta y cuyo patrimonio, descontando la vivienda habitual, no rebasara los 75.000 euros. Para el cálculo de importe se debe sumar la renta y el patrimonio de las siguientes personas que convivan en el mismo domicilio. El propio beneficiario, su cónyuge o pareja de hecho, los descendientes menores de 25 años o con discapacidad con rentas que no excedan de 8.000 euros y ascendientes hasta segundo grado por línea directa, padres y abuelos. Como en el caso de la anterior ayuda de 200 euros, el objeto de este nuevo pago único es paliar el efecto perjudicial en los precios ocasionado por la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania en situaciones de vulnerabilidad económica no cubiertas por otras prestaciones de carácter social. En este sentido, el incremento de las pensiones contributivas ya se garantiza en línea con la inflación, mientras que el ingreso mínimo vital y las pensiones no contributivas ya se benefician de un incremento extraordinario del 15%. Por tanto, no son destinatarios de esta ayuda a los perceptores a 31 de diciembre de 2022 del ingreso mínimo vital y de pensiones de la seguridad social. Se trata de provocar y al final encontrar lo que va buscando. ¿Según tú qué va buscando? Pues hombre, si se le pone un tío ahí así, pues no va a parar. ¿Y luego qué si violación, agresión, en fin? Estoy flipando, ¿pero tú lo estás escuchando? Pues como la vecina de Alberto, que le dijo que la violaron. Se fue con él voluntariamente y luego dijo que no quería. Pues no ha ven empezado. No te vistas así que vas pidiendo guerra. Estás diciendo que encima que la violaron, es culpa suya por cambiar de opinión y llevar escote. Ya estamos con el consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Tú no vas a parar y vas a preguntarle ¿Oye quieres? ¿Oye quieres? ¿No? Solamente un capullo se excusaría en eso para justificar una violación. Tú sabes perfectamente cuando la chica está disfrutando, cuando los dos está disfrutando. ¿Ah, sí? ¿Y cómo sabes que ella no quiere? Pues cuando te dice que ella no quiere, o te hace una mueca irrespetuosa, o está muy borracha, o está inconsciente. No me puedo creer que no pueda reconocer esto. Y si no puedes, coges y le preguntas. No es tan difícil. Además, no te va a cortar el rollo y encima te lo va a hacer más disfrutón. Si no hay un sí, es violación, es delito. Esta noche se inician los actos de carnaval con la presentación de los montajes de las peñas y grupos locales. El Palacio del Carnaval se abrirá a la diversión propia de estas celebraciones y albergará diferentes bailes y actos para todos los públicos, a los que se suman los desfiles y bailes del Bermú en la Plaza Mayor. Esta noche, el Palacio del Carnaval, situado en la carpa del Auditorio de Verano, abre sus puertas a las fiestas en honor a Don Carnal con el acto de presentación de las peñas y grupos locales. A partir de las 10 de la noche, se darán a conocer los montajes que se pondrán en la calle en los próximos días y se hará entrega de los premios a los ganadores del concurso de cartel de carnaval y de fotografía de los Bartoleros. Concluida la presentación, la noche continuará gracias a la participación de DJ Jesús Villajos. Mañana sábado, a las 6 de la tarde, la carpa se abrirá a los más pequeños con el espectáculo de cantajuegos infantil Rumbo a las Estrellas con Chiquifán, al que se invita a los niños y niñas a asistir disfrazados. Igualmente, a las 6 y 8 y media de la tarde, habrá nuevos pases del Festival de Chirigotas organizado por la Chirigota local lo que resuda en los Molinos. Y a partir de las 12 de la noche, gran baile de carnaval amenizado por la Orquesta Granda Nubio con 5 euros de entrada y premios para el mejor grupo, pareja y máscara individual. El domingo, a las 12 de la mañana, tendrá lugar el desfile infantil desde la Plaza del Calvario a la Plaza Mayor con la participación de las ampas de todos los centros educativos de la localidad. Y a su término, se iniciará el baile del Bermú en la plaza amenizado por la Orquesta Trópico Show. A las 5 de la tarde, dará comienzo el desfile local de carnaval que se iniciará en el monumento a la Semana Santa y discurrirá por las calles Soledad, Plaza Mayor, Santa Ana, Hermanas Peñaranda, Virgen de Criptana y nuevamente Plaza Mayor. A su término, alrededor de las 8 de la tarde, última función del Festival de Chirigotas y sobre las 8 y media de la tarde en el Palacio del Carnaval, gran fiesta carnavalera con DJs como Canallas, Iván Lucas, DJ Herencia, DJ Toledo o Dani Canario. Y avanzando, más allá del fin de semana, el lunes tendrá lugar un nuevo baile del Bermú a partir de la una en la Plaza Mayor amenizado por Canallas y DJ Chus. Y a partir de las 4 y media de la tarde, el gran desfile regional con participación de hasta 12 grupos que se enfrentarán entre sí por la consecución de los premios en las categorías con y sin carroza, los cuales se entregarán en la carpa del carnaval alrededor de las 9 y media de la noche. Y atentos a las celebraciones, desde Mancha Centro Televisión les ofreceremos la programación especial con motivo del carnaval que se iniciará mañana sábado, cuando puedan ver lo que fue ese acto de presentación que tendrá lugar esta noche. Tomen nota. Mancha Centro Televisión Criptana se une a las celebraciones de los próximos días con una programación especial donde recogeremos todo lo que acontezca. Así, este fin de semana, en nuestro habitual espacio de los sábados a las 10 de la noche y los domingos al mediodía, podrán ver el acto de presentación de las peñas locales con sus montajes para este 2023. El lunes, a partir de las 5 de la tarde y en directo desde la Plaza Mayor, les ofreceremos el gran desfile regional en el que se espera la participación de más de 1.500 personas en las distintas peñas y grupos que surcarán las calles criptanenses. El martes de carnaval, en nuestra programación habitual a las 9 de la noche, podrán ver los desfiles infantil y local en amplios reportajes con entrevistas e imágenes de ambas citas. Y el jueves les ofreceremos un reportaje especial con lo que tenga lugar el miércoles de Ceniza con el entierro de la Sardina. Finalmente, para el fin de semana de Piñata, podrán ver un resumen de lo que será el gran desfile regional. Y aún a pesar de las fiestas, el deporte no para su actividad y varias serán las pruebas que tengan lugar este fin de semana en el municipio. Igualmente, muchos de nuestros deportistas salen fuera para participar en diferentes campeonatos de distintas disciplinas deportivas. Vemos la agenda. La agenda deportiva, con motivo de las fiestas de carnaval, se ve un poco reducida, pero aún así serán varias las citas a tener en cuenta. El baloncesto continúa a pleno rendimiento, tanto con los equipos del club como de la escuela. Así, mañana sábado, el pabellón municipal acogerá varios encuentros. Por la mañana a las 10, el infantil masculino provincial se medirá al Socuellamos. Y a las 11 y media, los equipos alevín masculino 2012 y 2011 se medirán al criptana verde y criptana blanco respectivamente. Ya por la tarde, el señor femenino recibe al Don Fadrique a las 5 y el señor masculino se medirá al Vázquez Cervantes a partir de las 7 de la tarde. Fuera del municipio, el infantil masculino regional se mide al baloncesto polígono y el cadete masculino regional al mismo adversario, ambos en Toledo. En fútbol, el juvenil se desplazará fuera a medirse contra el consuegra. En triatlón, el club triatlón criptana gigantes junto al Ayuntamiento y la Federación de Triatlón de Castilla-La Mancha organizarán una toma de tiempos regional a la que asistirán los mejores triatletas, alevines, infantiles, cadetes y juveniles de nuestra región. Ya el domingo, en BTT, Noel estará presente en una nueva prueba del circuito en San Clemente. Y a partir de las 10 y media, en la Sierra de los Molinos, tendrá lugar el Duatlón Cross Tierra de Gigantes, prueba puntual del Campeonato Regional de la Modalidad. Finalmente, durante todo el fin de semana, el club de tenis Gigantes participará con algunos de sus alumnos en el Campeonato Provincial de Tenis Cadete Masculino y Femenino que se disputará en Puerto Llano. Luis Miguel Abad se desplazará a Alicante para disputar la segunda prueba del circuito de la Comunidad Valenciana de Padel. Y en esta misma disciplina, dos parejas del club deportivo María Auxiliadora participarán en el Campeonato de España de Padel de Fedi que también se disputa en la localidad valenciana. Mucha suerte para todos y todas. Pues hasta aquí el informativo de hoy y de esta semana. Ya saben que la programación criptanense continuará presente en los próximos días y como les hemos dicho podrán ver el acto de presentación de las peñas de carnaval que tiene lugar esta noche. Vivan y disfruten de las fiestas en honor a Don Carnal. Nosotros regresemos el lunes con más cosas. Pasen buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!